Lo que nos tocó enfrentar es que hay nuevos códigos para la habilitación de redes de gas, no sólo para las instituciones educativas, sino también para las redes domiciliarias. En la medida que la empresa inspecciona y detecta cosas que hay que actualizar, hay que intervenir. Según la propia empresa, más del 95% de las escuelas ya están inspeccionadas, han estado en obras y están reconectadas. Nuestro objetivo es que vamos a terminar nuestra gestión con todas las escuelas, con las redes de gas actualizadas según los nuevos códigos, porque nuestro objetivo es tener escuelas seguras. La gestión termina el 10 de diciembre del año próximo y el otoño y las bajas temperaturas empiezan la semana próxima. No, a la semana próxima no. Pero a ver, comienzan a bajar las temperaturas, lo digo incluso hasta para lo que es las escuelas en donde se tienen que hacer los alimentos para los chicos. No, no, eso estoy diciendo que la prioridad uno son los comedores y ya las estamos asistiendo. ¿Se llega el invierno con todas las escuelas con calefacción? Nosotros vamos a trabajar para que eso sea posible, pero todos nosotros sabemos que calefacción en un clima tropical como el que vivimos, en realidad es un servicio que se necesita dos o tres meses. ¿Y en cuanto a las escuelas que funcionan con baños químicos? No, las escuelas que funcionan con baños químicos porque están en obras. Es raro tener que comenzar las clases con baños químicos, a esto me refiero. No, no es raro si vos tenés una escuela que está en obras. Voy a insistir en... Por eso, digamos, no se puede empezar el ciclo lectivo con los baños finalizados. Las obras no se hacen en un día y las obras tienen una prosecución y un proceso que tienen encadenados varios procesos y no podemos hablar en general. Lo importante es que nosotros no dejamos de trabajar nunca y que vamos resolviendo incluso problemas edilicios que a decir de los mismos directores estuvieron en tiempos de bonanza, no en tiempos de pandemia, años sin intervención. Bien, hasta ahí la palabra de la Ministra de Educación de la provincia. Vamos a hablar con Nancy, con Lorena, para saber cuáles son los problemas. Yo decía recién, Nancy, que las obras que debían realizarse en el comedor, que es lo que se necesita tal vez de manera más urgente, están terminadas. ¿Qué es lo que falta con Litoral Gas? Pero ¿qué es lo que sucede en las aulas? Buenos días, buenas tardes. Mira, en el comedor las obras ya están terminadas. Se podría hacer una habilitación parcial, que es lo que le queremos pedir a Litoral Gas, si puede tener la diferencia, porque están trabajando, estamos en obra todavía en el resto de la escuela. Se está trabajando, están los gasistas, pero todavía le falta terminar la obra. Pero en el comedor ya se podría habilitar. Lo que quisiéramos es una habilitación parcial para que se pueda hacer la merienda a los chicos. Son 380 los alumnos que vienen a esta escuela. Es muy duro la mañana que tomen esa leche fría, o sea, una leche natural, una leche larga vida se le está dando. Ellos necesitan la leche caliente. Vienen jornadas de mucho frío. En la parte de los salones se está trabajando todavía para el tema de las estufas. Y a pesar que dicen, puede ser que sean 3 meses de frío, te puedo asegurar que son muy duros los meses acá de frío. Sí, en realidad yo lo que hacía era repetir lo que dijo la Ministra hace algunos minutos en el Monumento Nacional a la Bandera, en donde dijo que lo que se... Lo que se va a necesitar es la calefacción durante 2 o 3 meses nada más en las escuelas de la ciudad de Rosario porque se vive en un clima tropical. La verdad que no estoy bien al tanto de cómo va a ser el clima, pero te digo, acá hace más frío. Aparte, la gente sabe que vivimos en la zona oeste, en la zona de Antártida, Fisherton, toda esta zona de acá, es unos grados más bajos siempre que en el resto de la ciudad. Y se siente mucho el frío. Tenemos todas las escuelas de acá porque al ser solamente de una planta, los techos son de chapa y tenemos un silorrazo y tenemos mucho vidrio. A ver, con todas esas cosas conjugadas hace mucho frío dentro del aula, te lo puedo decir yo, y a los chicos nuestros vienen con poco abrigo. Esa es otra de las cosas porque somos una escuela carenciada, no es como otra escuela que a lo mejor los chicos pueden venir con otro tipo de abrigo de calidad. Entonces hace que se sienta más acá la necesidad. Y el frío se siente muchísimo más. ¿Y falta mucho para que puedan tener ya terminada la obra en las aulas? Están terminando con unos detalles que faltan. No falta demasiado porque ya se hizo casi todo. Están con unos reajustes que necesitan por alguna pérdida que puede ser que hay todavía. Pero en la parte del comedor está ya todo terminado. Por eso es lo que sería muy favorable para la escuela que se pueda habilitar parcialmente la escuela, o sea, el comedor. Y que se sigan obras en el resto de la escuela hasta terminarla que sabemos que queda poco tiempo para que se termine. Lorena Almirón, ¿hay un relevamiento de cuántas son las escuelas que todavía tienen problemas en la ciudad de Rosario? Sí, por supuesto, un relevamiento que hemos hecho en conjunto con Anzafer Rosario, donde da cuenta que, bueno, lo que dice la ministra es una cosa, pero la realidad es otra. Hoy tenemos 150 o más escuelas con el gas cortado, sin el suministro de gas, problemas con el agua, que directamente es deficiente o nula en un 41% de las escuelas. Y lo que plantea la ministra me hace acordar a la excusa que puso Perotti cuando hicimos el frazadaso en el ministerio, cuando también estábamos en la misma situación y más de un 50% de la escuela no tenían gas, y dijo yo cuando iba a la primaria iba con gorro y bufanda. Entonces, bueno, la excusa de la... Me hace acordar exactamente a una excusa que como hay tres meses de frío, entonces no vamos a resolver la calefacción de la escuela, entonces los pibes tienen que volver a venir con su frazada, no solamente van a tener que venir a dar clase con la silla porque tampoco tienen dónde sentarse, sino también aparte con la frazada porque no va a haber calefacción. Entonces acá los pibes y las pibas de esta escuela, como de tantas, muchísimas miles, en la ciudad de Rosario están comiendo un sanguchito que es caliente, que lo provee cocina centralizada, que por suerte el viernes se hicieron todos los esfuerzos para que pudiera empezar a funcionar y hoy pueda estar haciendo comida caliente para que llegue a la escuela, pero si en la escuela no tenemos gas, no podemos poder abordar el tema de la limpieza, los utensilios que vienen con grasa y que hay que resolverlo. Entonces, bueno, es urgente que el pedido concreto, y yo vengo a hablar en nombre de las asistentes escolares también que están preocupadas por esta situación, si la obra ya está resuelta en el comedor, al menos que habiliten la parte del comedor, que los pibes puedan venir y tomar la leche cuando vengan ahora las temperaturas bajas y que puedan tomar una leche caliente, un mate cocido caliente para poder afrontar el frío de esta temporada. Muchísimas, sí, tenemos que... Están resolviendo mal, están poniendo pantallas en muchas de las escuelas que tienen cortado el gas y por construcciones escolares el tema de la pantalla está prohibida y es con tiro balanceado. Eso es un manual de construcciones escolares a nivel nacional. Así que, en ese sentido, decimos también que el Ministerio ponga lo que tiene que poner, porque las pantallas que salgan más baratas no es una cuestión a tener en cuenta en un establecimiento escolar, sino una cuestión que sea segura, adecuada y que garantice la igualdad educativa para todos los chicos y las chicas. Gracias.